Obras que podríamos considerar como muy románticas, en este sentido también tienen algunas y algunas adaptaciones, algunas transcripciones como esta que vamos a escuchar, que es un arreglo para piano de la porca Lactausen de Franz Ebert, una edición de 1911, que esta es una de las obras además que Rachmaninoff se conserva grabación del propio Rachmaninoff interpretándola. Y lo que vamos a escuchar no es la grabación original de Rachmaninoff, sino la de Boris Gilbur, que interpreta este arreglo para piano de la porca Lactausen de Franz Ebert, arreglo de Sergei Rachmaninoff. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.